¿Cómo están? Amigos de A Quien Corresponda, soy Rodrigo Galván de las Heras y quiero platicarles sobre este Corona Tracking que hemos estado haciendo, esta serie de encuestas, siete ya, que hemos hecho sobre el coronavirus y los mexicanos. Los grandes hallazgos que hemos hecho son tres. Primero, 43% de los mexicanos sigue y seguirá asistiendo a lugares concurridos por necesidad. Las decisiones del gobierno deben de tomarse con base en que el 43%, 4% de cada 10% no se va a quedar en sus casas. Segundo, la aprobación del presidente en cuanto a la reacción del coronavirus, no su aprobación en general, ha sido regular. Del gobierno, nada más del presidente, la reacción han calificado como regular, a veces mejor, a veces peor, en términos generales regular. Pero me parece que lo más importante es que el 67% de los mexicanos creen que la vida después del coronavirus va a ser completamente diferente o casi completamente, que todo va a cambiar, que sus vidas como eran antes no lo volverán a hacer más. Eso genera incertidumbre, eso genera ansiedad. Tendremos que ver cómo termina el encierro. Yo los invito a que demotecna.com vean la encuesta completa y esperemos que salgamos de esta como hemos salido de muchas otras. Un saludo y muchas gracias.